Protección Civil emitió un aviso por lluvias debido a que se observa una onda tropical al este de Nicaragua que se prevé se desplace sobre nuestro país el viernes 19 de julio y se extienda su influencia durante el sábado 20. Este sistema estará influenciando al Salvador con lluvias y tormentas fuertes acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica con énfasis en la cordillera volcánica y zona montañosa norte, zona oriental, centro y la costa para que tome en cuenta.